Hola a todos, gracias por acompañarnos en nuestra Hora del Cuento Virtual. Yo soy Belkis Hernández desde el patio de la familia Alem, aquí en el Museo de Niños Houston. Y hoy traemos para ustedes esta Hora del Cuento gracias a nuestros amigos de PNC Foundation, quien además patrocina el programa del Museo para los Niños. En esta oportunidad leeremos para ustedes esta historia titulada Hoy Volaré, escrito e ilustrado por Mo Willems. Y leemos esta historia con permiso de su editorial Imperium Children Books. ¡Vamos a comenzar! ¡Hoy volaré! Dice Cerdita. No, tú no volarás hoy, le dice Geraldo a Cerdita. Tú no volarás mañana. Tú no volarás la próxima semana. ¿Pueden ver la cara de Cerdita? Lo ve, parece que está un poco incrédula. ¡No! ¡No volarás nunca! Dice Geraldo a Cerdita. Y ahora ella parece que está triste. Lo intentaré. No se desanimó. ¡Adiós! ¡Geraldo como que no lo puede creer! ¡Tú no volarás! ¡Ella no volará! ¡No, no, 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 no! Eso es lo que cree Geraldo. ¡Volar, volar, 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 volar! ¡Parece que Cerdita está decidida! ¡Volar, volar, 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 volar! ¡Necesitas ayuda! Dice Geraldo. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Necesito ayuda! ¡Buscaré ayuda! A veces es necesario buscar ayuda. ¡Miren! ¡Un perro está persiguiendo a Cerdita! ¡Oh, no! Ambos están. Geraldo y Cerdita están atemorizados. ¿Será que le fue a pedir ayuda? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Oh, miren cómo salta Cerdita! ¡Por encima de Geraldo! ¡Lo conseguí! ¡He volado! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Cerdita le está agradeciendo al perro por perseguirla porque prácticamente la hizo volar del susto! ¡No has volado! ¿Yo no he volado? Pregunta Cerdita nuevamente. ¡Mmm! ¡Saltaste! ¡Salté! ¿Ustedes creen que ella voló o saltó? ¡Fue un gran salto! ¡Entonces Cerdita lo que hizo fue saltar! ¡Sí! ¡Fue un gran salto! ¡Pero no volaste! ¡Yo volveré a intentar! Dijo Cerdita. ¡No se da por vencida! ¡Almorzaré! ¡Adiós! ¡Volar, volar, 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 volar! ¡Ratapum! ¡Se cayó Cerdita! ¡Es que estaba intentando volar! ¡Aleteaba como un ave! Y miren, alguien aquí la está observando. ¿Necesitas ayuda? ¡Sí! ¡Necesito ayuda! ¿Vas a ayudarme? ¡Lo haré! ¡Te ayudaré! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ustedes pueden ver! ¡Cerdita está volando! ¿Ustedes creen que está volando? ¡Tú! ¿Estás volando? ¡Hoy estás volando! Grita Gerald con emoción. Y aquí está Cerdita en los aires. ¡Mi amiga puede volar! ¡Puede volar! ¡Yo no estoy volando! ¿Por qué será que dice que no está volando? ¿No estás volando? ¡Me están ayudando! ¿Pueden ver que Cerdita está colgada de una cuerda y el ave la está ayudando? ¡Qué ingeniosos! ¡Gracias por ayudarme! ¡Miren la cara de Geraldo, sorprendido! ¡Mañana yo volaré también! ¡Se imaginan! ¡Buena suerte! ¡El fin! ¡Qué ingeniosa Cerdita! A veces, cuando tenemos un sueño, debemos intentar muchas ideas para tratar de lograrlo. Así que parece que ella logró volar. ¡El fin! Gracias por acompañarnos en esta divertida hora del cuento virtual. Yo soy Belkis Hernández, despidiéndome por ahora e invitándolos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y suscribirse en nuestro canal de YouTube. ¡Sera hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!